llegó el bohemio con georgie jiménez saludo colega percusionista bienvenido a mi canal yo es a los 6 la herramienta educativa para ti suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal aportando cosas nuevas para el bien de percusionista hoy seguimos con la segunda parte del vídeo de las de tres variaciones o patrones en la tumbadora que se refiere en apoyar la clave lo que se llama tocar en clave o sea son golpes que van en los compases en los compases en el tiempo donde va la clave hoy vamos a hablar de la clave 3-2 el primero fue realizado en la clave 2-3 por aquí está vamos a usar mi vocabulario que es así y en el instrumento es así 1-2-3 y 4 ahora lo vamos a dar con la clave recuerden estamos usando signos de repetición ahora ahora si vamos a usar signos de repetición 1-2-3-4 ok recuerden que estoy usando negra y corchea en el último tiempo del compas estoy usando negra para que para que quede con la con el último compas de la figura de la clave que sería de esta forma y lo estoy usando con las corcheas que sería de esta forma ahora vamos con la segunda variante o patrón que sería de esta forma recuerden que estamos usando signos de repetición pero cuando se lo hago con el vocabulario no lo uso para que se le haga más cómoda la cosa ahora si vamos a darle con la clave y el signo de repetición 1-2-3-4 ahora vamos con la tercera variante que sonaría de esta forma primero con el vocabulario después con el instrumento 1-2-3-4 ahora vamos con el instrumento y la clave 1-2-3-4 1-2-3-4 así que deberían sonar todo esto ahora vamos a darle corrido vamos a darle sin repetir le vamos a dar de aquí hasta aquí sin repetir 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 recuerden lo pueden practicar lento 1-2-3-4 y después le van dando más velocidad estos son golpes básicos y le vuelvo a repetir pero lo importante es saber en qué tiempo del compás es que van esos golpes recuerden que las entradas de las llamadas clave entre 2-2-3 son distintas después los demás siguen igual así que suscríbete y sabrosel